Hola queridos amigos, ¿cómo están? Todos los bebés son muy vulnerables durante su gestación en el vientre materno. Experiencias tales como no ser deseado, sufrir un embarazo de alto riesgo o conato de aborto y situaciones familiares estresantes pueden dejar profunda huella en la personalidad del bebé. Eso es conocido como trauma de nacimiento y de ese trauma nos cuenta Lidia. ¿Me acompañan a ver su caso? No, si, se puede sentar porque así como está usted, no le pasa un marco. ¿Ahora quiere seguir el proceso cuando no lo han hecho? No puede ser. ¿Son días? No, no es la verdad que están hablando perdidos. ¿En qué medio usted? Díganos. A que yo vengo otro día, pero denme tiempo para que usted me regrese las cosas que suceden. ¿Le estoy devolviendo todas sus cosas? Ahí están. Yo no le estoy robando nada. Estoy diciendo que son los mejores. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, es por ley que se puede. Es por ley que se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No se puede grabar para los equipos. No se puede grabar. Pues sí, caballero. Usted me estaba grabando. Usted dice que es una... Porque me toca. No me esté tocando porque yo en ningún momento lo toqué. Usted no me puede estar tocando. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Es un conflicto muy fuerte para una mujer golpeada tener el valor de la denuncia cuando un miedo aterrador se apodera de ella. Vamos a ver el caso que nos envía Domitila. Es que le cayó, dice, yo le dije que no puede ir a buscar. Aquí lo puse, lo que salía de ahí para acá se me ha caído, pero... Sí, caballero, lo voy a ir a buscar porque este bolado tiene cosas de duro ahí. ¿Y qué ves que puedo hacer ahorita? Le estoy mostrando que yo vengo de hacer una diligencia aquí, señor. Sí, correcto, amigo, pero si usted puede ver... Llame a su supervisor, dígale que yo lo he perdido. ¿Y cómo me va a cobrar tres dólares? Es lo que yo le digo. ¿Cómo me va a cobrar tres dólares? En audiovisual, señor. Te dice, aquí está grabando en audiovisual. Gracias. Gracias.